La implementación del operativo Mochila en las escuelas para revisar su contenido por motivos de seguridad no es violatorio a los derechos humanos, dijo el diputado Juan Manuel Molina García. El legislador apoyó la aprobación la semana pasada por parte del Congreso del Estado para legalizar dicho operativo. El poder tener un elemento más de seguridad para mantener a los hijos y a las hijas de todos en un entorno más seguro, pues yo preguntaría quién puede estar en contra de, es violatorio, no es violatorio, yo digo que no, mira, obviamente debe de respetarse un esquema de normas básicas en cuanto a este tipo de revisiones que no se abuse o se cometa alguna clase de exceso, pero básicamente en la mochila, en mi conocimiento, y todos fuimos estudiantes alguna vez, debe de haber libros, calculadora, compás, lonche, no debe de haber nada más que eso. Bueno, ahora el teléfono celular. Molina García comentó que en la aplicación de los protocolos para el programa deben participar en conjunto los planteles educativos con los padres de familia, donde lo importante es buscar la prevención de incidentes. Hay un sistema educativo y obviamente tienen que participar los padres de familia, porque hay sociedades de padres en todas las escuelas, inclusive es un tema regulado, está en la ley la participación social, pero no, o sea, el protocolo lo tienen que establecer de manera conjunta. Los muchachos, los niños, las niñas salen de su casa, padres de familia, revisen que llevan sus niños a la escuela y piensen de veras si quieren estar tranquilos de que el otro que está entrando a la escuela va o no en las mismas condiciones que sus hijos. La propuesta es dar seguridad a los hijos y a las hijas de todas y todos, ese es el alcance que se pretende evitar lo más que se pueda, que se estén moviendo sustancias dentro de los planteles, pero lo más riesgoso es el tema del posible uso o introducción a las escuelas de armas. Con edición de Israel González Cano, informo para Noticieros Contacto, Mauricio Higuera, Canal de las Noticias.